Aplausos Aplausos Con mi mano de gran amiga, te voy a felicitar Con mi mano de gran amiga, te voy a felicitar Y así voy a encontrar un paciente Cuando la pieza os va a sorrisのでzno al ser ¡Inquieto! ¡Inquieto! ¡Felicidades enamorados con mi aburro de bailar! ¡Somos con sus manos y somos con la guerra toda la vida! ¡Canzando! ¡Canzando! ¡Felicidades! 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 ¡Inquietarios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!